Silencio Silencio Desvelando los matices de lo incierto Mezclando la acuarela con los dedos Silencio Que la obra de teatro está empezando Él le dice a ella y yo También te quiero En la sala todos quedan boquiabiertos Silencio Grito y después me arrepiento Sé que al final del concierto Volverás Corazón Si ni siquiera ya te oigo palpitar No eres el mismo desde que se fue Y en tu soledad No haces nada Por cambiar Silencio Silencio Duero y niño en el cuarto del lado Quien tuviera ahora mismo sus años Soñando con piratas y corsarios Silencio Silencio Que la traca final ha llegado Él le dice a ella y yo Me voy al ruedo Y agita con la mano un pañuelo Silencio 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 O grito y después me arrepiento Sé que al final del concierto Volverás Corazón Si ni siquiera ya te oigo palpitar No eres el mismo desde que se fue Y en tu soledad No haces nada Por cambiar Corazón Si ni siquiera ya te oigo palpitar No eres el mismo desde que se fue Y en tu soledad No haces nada Por cambiar ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que necesito? Corazón Si ni siquiera ya te oigo palpitar Te oigo palpitar No eres el mismo desde que se fue Y en tu soledad No haces nada No haces nada Por cambiar Por cambiar Por cambiar Silencio 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 Gracias por ver el video